No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de paris todos los días Por el cielo Hueva y agua pa' la seca, tu el mundo es partida en la discoteca Hueva y agua pa' la seca, tu el mundo es partida en la discoteca Desacantado Empatiado Alcorri Chupa la mano y la botella pa'arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarlo hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el gol, humor Prima en la boca y el alcohol Y en prendelo, humor Entonces salió de control Cante que síguelo Taron el plato Me baila guapa la cerca Todo el mundo es partida en la discoteca Me baila guapa la cerca Todo el mundo es partida en la discoteca ¡Suscríbete al canal!